TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Más de 700 millones de pesos fueron invertidos para la Alianza Productiva de Ganadería de Ceoa en el municipio de Tauramena, en donde se benefician 17 familias de pequeños productores. Una alianza que hace parte de las alianzas beneficiadas o apoyadas por el Departamento de Casanare, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Medio Ambiente, un proceso que lleva seis meses de ejecución, pero que hoy estamos mostrando resultados ya. Estamos entregándole a los productores, a los 17 productores beneficiarios de esta alianza, las materias primas para que inician su proceso de ceba, digamos que definitivamente. Es un proyecto que contempla varios componentes, no solo el paquete tecnológico, el tema productivo, sino también el componente ambiental, el tema socioempresarial, el tema de agronegocios y el tema financiero. Este es el resultado de la incansable gestión de José Alirio Barrera como gobernador de Casanare y promotor del sector agropecuario, quien ha brindado apoyo a los pequeños productores del departamento y gracias a ello hoy miles de campesinos que habían perdido la esperanza en el sector agropecuario hacen realidad su proyecto productivo. Entonces, gracias a Dios y al señor gobernador José Alirio Barrera, que fue quien retomó estas alianzas y las sacó adelante. Nosotros llevamos ya ejecutando este proyecto hace seis meses. Para nosotros es muy satisfactorio ya estar, mejor dicho, ejecutando el proyecto porque es algo que nos va a mejorar el estilo de vida. Pues nos beneficia, y una periodista es de que en realidad nosotros desconocíamos muchas cosas dentro de las nuevas técnicas que existen para las cebas, porque desgraciadamente nosotros teníamos un concepto diferente que eran las cebas intensivas. Hoy en día estamos manejando totalmente diferentes, unas cosas más técnicas que en realidad se ve a grosso modo que sí es beneficio para el ganadero. Vale la pena reiterar que el señor gobernador ha dispuesto que hagamos todo lo necesario por promover el sector productivo. Es una alianza más que está desarrollando y promocionando el tema del desarrollo del sector ganadero en el municipio de Tauramena y en el departamento, obviamente. Esta asociación, Asofis, que es una asociación de finqueros del sur de Casanare, ha sido beneficiaria de esta gran alianza, que no solamente va a generar un desarrollo económico, sino que va a promover el desarrollo social de una región, va a promover el desarrollo económico, va a promover el desarrollo ambiental, ya que esta estructura de esta asociación gira en el torno del mejoramiento de la calidad nutricional de los ganados. ¡Aleanza, compa, compadre! TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Lotería. ¿Vendame un billete? Nairo Quintana, para el mejor, la mejor, Lotería de Boyacá. Más de 16 mil millones de pesos en premios, un mayor de 6 mil 500 millones y más en secos y aproximaciones. Nunca parezca intentarlo, cumple tus sueños, compra Lotería Boyacá. Un sábado, de pobre lo sacará. Vigilado Super Salud.